La mitad, medio, medio, medio Que mas me da, que mas me da Si tu llegas y te vas A vuestros amores A medio tiempo No hay nada serio en realidad Solo unas horas y nada mas Y aunque yo pueda extrañarte algunas noches No te digo una palabra porque sé Que tienes dueño de esa es tu amor Por más que tú a mí quieras volver Y siento que la muerte no me saludas al pasar Como te encuentro un sentimiento No te da pena demostrar que eres en Canadá más Por un día, medio tiempo Y aunque yo vuelva extrañarte algunas noches Y síguelo buscando en mi otro amor La pasión que solo a ti quisiera De mi noche me siento mal Solo una cosa te diré Que siempre poco me hace bien Todo este amor a medio tiempo Cuando a mi puerta en llamas Cuando a mi reina una luz Es este amor A medio tiempo A medio tiempo ¡Achibonado! Solo un amor a medio tiempo Soy feliz, me falta y no No me critiques, negrona Si no te lo doy completo Te doy amor a medio tiempo Porque eso es lo que tengo Porque eso es lo que tengo Amor a medio tiempo A medio tiempo Estoy feliz, me falta y no You are a party lover I want to be in New Jersey, Patterson But let me tell you honey, baby That I will love you forever Oh, remember, baby, darling, only Truly the way you see me Por tu amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Soy feliz, me falta y no No te quiero dar amor Aunque sea por un segundo Porque con plata y amor Es que yo tengo mi amor Lo mejor te hago todo el mundo Por tu amor, amor a medio tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Soy feliz, me falta y no Y el tiempo Me lo diga el tiempo, cámara Chacucha, 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 chacucha Dame tu amorcito y ya no verás Por tu amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Feliz, me falta y no Oye, mamita santa Dime, mami, ¿qué yo hago? Que aunque yo no soy gringo, mi cholo Ay, tú sabes que yo soy samba Tu amor, amor a medio tiempo Soy feliz, me falta y no You're partying love that I want to be But let me thank you, darling I wanna have a baby with you Tu sabes Tu amor, amor a medio tiempo Soy feliz, me falta y no Mi tiempo sigue pasando Y tú sigues disfrutando Amor, 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 amor Que tú me estás alquilando Y allá te voy Ahora a medio tiempo Soy feliz, me falta y no Y cuando termine el amor y la emoción Y cuando termine el amor y la emoción No quiero que llores Recuerda que siempre seré Tu cuerpo y no Mira como jodes Tu amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Y cuando termine el amor y la emoción Suelta El mejor papi, el mejor Música Con nuestro amor, amor a medio tiempo Soy feliz, me falta algo Ay, que se enamoran los tiempos por aquí Y se enamora Baby Rat, Baby Rat por allá Se enamora Flipper, todo el mundo se enamora Esa es la pura verdad Con nuestro amor, amor a medio tiempo A medio tiempo Soy feliz, me falta algo Soy feliz, pues soy así Soy como soy mamacita Y en Perú a la fiesta patria Yo tengo ya la cosita Es amor, amor a medio tiempo Soy feliz, me falta algo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suelta, 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 nena Que las ansias se encienden Lleva la chibolao Pa' traerte cosa nueva Nueva, nueva, nueva Pa' que la juventud lo entienda Yo soy feliz, me falta algo Venga, venga, venga